Muchas gracias doctor Mauricio González Cuervo por esta invitación a participar en este destacadísimo evento. Yo quiero saludar igualmente a la señora ministra de Justicia, a los señores consejeros de Estado aquí presentes, al señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la doctora María Luisa Mesa, presidenta de la Corte Arbitral, al doctor Eduardo Silva, conferencista internacional, al director de la ANI, a los señores panelistas, moderadores, invitados especiales, a los amigos de los medios y a todos ustedes. En primer lugar quiero sumarme al agradecimiento por el reconocimiento que se ha hecho en este evento de la memoria de ese gran árbitro que fue nuestro amigo Gabriel de Vega. Hay que recordarlo en esas últimas semanas como el gladiador que fue en los corredores de la Cámara, en las audiencias, en su verbo siempre que giraba últimamente alrededor de sus procesos y de su condición de árbitro, que lo engalanó hasta el final. Por eso, de verdad, sé que aquí se le rinde un homenaje. Yo no podía comenzar esta breve presentación sin recordar lo que representó para la institución del arbitraje Gabriel de Vega. Les cuento que yo trae una presentación y oyendo, tuve la fortuna de oír el último panel y tal vez voy a hacer una serie de precisiones que me parecen importantes en el marco de lo que aquí se ha venido discutiendo y tal vez de pronto acudo en los últimos cinco minutos a referirme a lo que traía como presentación oficial de esto. Porque me parece que la tensión entre el interés privado y el interés público, que es el elemento fundamental de lo que aparece en esta controversia, implica remitirse necesariamente no sólo a lo que representa curiosamente la definición de corrupción que viene desde los griegos. Platón dijo que la corrupción era la incapacidad del sistema de alcanzar el interés público, es decir, todo lo que interfiera para el sistema político o público, la consecución del interés público, tiene visos de ser lo contrario a la transparencia, a la integridad o a la probidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque entonces el interés público es un criterio de interpretación que sobre todo a partir de 1991 en el marco de una interpretación integral de la Constitución nos lleva a tratar de superar por lo menos ese falso dilema que puede llegar a presentarse en el caso de una institución que viniendo de alguna manera con raíces y con sabor y con vista de lo privado terminó siendo, gracias al Constituyente de 1991, reconocida con todas sus marcas y con toda la jerarquía que eso supone como el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado a plenitud. Es decir, aquí no estamos hablando del ejercicio de la función jurisdiccional limitada ni delegada, es el ejercicio de la función jurisdiccional plena. Por eso al conferirle la investidura jurisdiccional a los árbitros, por supuesto los deberes, responsabilidades, códigos de conducta tienen que caer necesariamente sobre quien ejerce esa sagrada función del Estado. Y lo digo particularmente por la forma como se ha complicado el tráfico mercantil, el tráfico jurídico, por supuesto, y cómo hoy, por ejemplo, desde los arbitramentos o desde los arbitrajes internacionales, el carácter transnacional de los atentados contra la integridad, la probidad, la moralidad, la transparencia, pues están a la orden del día en las controversias internacionales y nacionales. Y lo digo además porque eso supone no necesariamente el tratar de llegar allí con herramientas tradicionales. Nosotros lo hemos repetido muchas veces y una de mis grandes lecciones como procurador en estos 26 meses que llevo ha sido que muchas veces los controles sociales son mucho más importantes que el control legal o que la sanción legal como tal. Y eso que decirlo uno en un auditorio de abogados por otro abogado es un poco paradójico, pero es la verdad. Y es la verdad sobre todo cuando se trata de códigos de conducta, como se acaba de concluir aquí en este panel, porque los códigos existen para hacerlos cumplir. Yo les recuerdo a ustedes que el campeón en materia de códigos perfectos de ética en el peor momento de la corrupción de América Latina fue la firma de Brecht, porque un código que no sirva para sancionar es un código que no sirve y que se gane los premios internacionales de la transparencia internacional, pues simplemente es una gran contradicción. Es un poco lo que nos ha pasado a nosotros en el ejercicio de la función disciplinaria y perdónenme que dé ese paso, ese salto olímpico a lo que ha sido el control disciplinario del ejercicio de la función jurisdiccional en Colombia. Con todo el criticismo que amerita, porque les confieso, yo tuve una experiencia un poco dramática y fue que en el año 2009, cuando trabajaba en el exterior, me llamaron de Transparencia Internacional a la que hiciera el capítulo sobre la corrupción en el sector justicia y por supuesto se trataba, como lo hicieron los otros que escribieron en ese informe, de encontrar datos, de encontrar evidencias, de comparar con las sanciones que se ponían en otros escenarios internacionales y como ustedes pueden llegar a imaginarse, ni siquiera esa información estaba disponible, porque yo creo que eso lo hemos discutido con muy ilustres miembros del Poder Judicial, tal vez el elemento fundamental de la transparencia, más que la entrega de información que es importantísima, es la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entonces, estamos en un momento en que el ejercicio de la función jurisdiccional supone responderle a la gente, no tomar las decisiones en la sombra de la protección de la toga, sino simplemente mostrarle a la ciudadanía la repercusión que tiene una decisión judicial en el estado de las cosas y en los procesos de transformación de la sociedad. Eso quiero resaltarlo porque la gran pregunta es desde el punto de vista preventivo que se puede hacer, no únicamente represivo. Buena parte de las disfuncionalidades de toda nuestra lucha contra la corrupción aquí en Colombia ha sido que siempre hemos llegado tarde, llegamos con el bisturí a la autopsia, nunca a la prevención de la enfermedad. Y eso nos ha pasado en todos los sectores, no sólo en el sector de la potestad disciplinaria para los funcionarios del Poder Judicial. Día a día nos sucede. La institución que yo dirijo es una institución que se caracteriza más precisamente ante la opinión pública por la guadaña de lo disciplinario, por decapitar gente, por suspender, por inhabilitar, por destituir, pero en donde falla indiscutiblemente la función preventiva. Y la corrupción sigue creciendo y las faltas contra la integridad siguen creciendo y la transparencia es un objetivo que está sometido a una gran cantidad de obstáculos en este momento. Todo para decir que las consideraciones tradicionales, no sólo en la relación existente entre los poderes públicos, a la hora de rendirle cuentas a la ciudadanía, son distintas, sino que los códigos de conducta también tienen que irse adaptando precisamente a esas nuevas circunstancias. Que tienen que ver además, por supuesto, en una institución con el arbitraje, con las partes mismas. Porque si hay algún sector que ha hecho un examen de conciencia grande sobre la importancia de trabajar unos estándares de integridad, de probidad, al interior mismo de su propio funcionamiento, ha sido el sector privado, después de lo que hemos sido testigos en las últimas décadas. Y hoy en día, instituciones que arrancaron siendo como la punta de lanza en esa materia, como la responsabilidad social corporativa, que pasó a convertirse en gobernanza corporativa precisamente tratando de respetar esos estándares, los códigos de conducta, los códigos de ética, las oficinas de compliance que comenzaron entrando al sector privado, y lo digo además por mi experiencia en los organismos internacionales, comenzaron entrando por la ventana o por la puerta de atrás de los organismos y hoy en día son las divisiones y los espacios más importantes para rendirle cuentas a la sociedad, como lo ha venido haciendo el sector privado. Fíjense ustedes el espacio que ocupan, por ejemplo, hoy en el sector financiero esas oficinas de cumplimiento. Y lo que quiero decir es que aquí hay una nueva batería de cantidad de cosas en donde la rendición de cuentas, la integridad, la probidad, la transparencia son fundamentales. Y eso sí que nos ayuda a responder las preguntas que hacía el doctor Mauricio Plazas en ese panel, porque son los principios que se están imponiendo, porque hoy en día la rentabilidad de las empresas depende de con qué grado de integridad y de transparencia haga las cosas. Y se ven los resultados en los estados financieros. Esto no es un simple embeleco de los moralistas diciendo que hay que trabajar la integridad dentro del sector privado. Entonces, si el sector privado son las partes y si llegamos a un proceso arbitral donde quienes van a administrar justicia, que son los árbitros, como es el caso de los procuradores, que ya lo voy a mencionar, pues estamos indiscutiblemente de manera frontal tratando de dirimir una serie de controversias que van a ser diarias y que se sofistican en términos de los dilemas éticos que se mencionaban aquí en el panel pasado. No son las controversias éticas tradicionales. Yo he insistido mucho en gran parte de las actividades que hemos hecho, por ejemplo, con algunos gremios de la producción a la hora de discutir los códigos de ética, que esto tiene que ser el resultado más de un proceso inductivo en donde sean los propios empleados de una compañía los que aborden en el día a día los problemas éticos que están enfrentando. Esa conversación diaria sobre los dilemas éticos es fundamental a la hora de armar un código de conducta. Esto no se trata de hacer como lo han hecho la mayoría, el copia y pegue de los grandes códigos de conducta de las multinacionales, que ya sabemos en qué terminan. Sin producir ninguna consecuencia a nivel de los funcionarios o de los empleados que los violan. Entonces, me parece a mí que esa discusión, que es importantísima desde el punto de vista de la tensión entre el interés privado y el interés público, entre el derecho subjetivo, entre los derechos de los particulares que están sometidos a un laudo, por ejemplo, y la prevalencia del interés del Estado tiene una nueva cantidad de connotaciones. Y creo que lo decía la ministra ahora. Aquí no se trata simplemente de reeditar de nuevo, que en eso hemos sido especialistas, todos los regímenes de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses como se manejaban hace muchas décadas, cuando la integridad no era un propósito fundamental de actuación o cuando simplemente estábamos en otro estadio de esta discusión en la lucha contra la corrupción. Y lo digo particularmente y pongo sólo un ejemplo, el tema del conflicto de interés. ¿Cómo se va a abordar el conflicto de interés en esta materia? En esta discusión, una pregunta adicional a la del panel que se tuvo aquí hace unos minutos. No son las categorías tradicionales. Ustedes miran, Colombia se comprometió después de haber entrado a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo a adoptar unos estándares internacionales en materia de conflicto de interés que estamos todavía lejísimos de cumplirlos y que tienen que ver con políticas públicas que de verdad permitan la detección del conflicto de interés y que lleven a los funcionarios a declararlo. El conflicto de interés por sí y ante sí no es un delito ni es una falta disciplinaria. En el evento en que se oculte la información, como lo preguntaba el doctor Plazas, estamos precisamente ahí en la controversia de que un funcionario que oculta una información cuando tiene un conflicto de interés ya está incurriendo en algún tipo de falta que por supuesto acarrea algún tipo de consecuencia. Y eso lo digo simplemente para resaltar los hechos nuevos y los elementos que hay que meter dentro de esta discusión, resaltando, doctor Mauricio, la importancia de que este tema se esté discutiendo acá, porque yo creo que estamos iniciando la discusión de este tema. Este es un tema de una gran complejidad. El doctor Plazas traía, por ejemplo, el ejemplo del Código de Ética Iberoamericano, que es una pauta desde el punto de vista legislativo. Habrá que ver, como yo les decía, porque la prueba de fuego de un código es que efectivamente haya sancionados en virtud de las normas que están incorporadas en ese código. De todos modos pasa a ser un elemento decorativo más si eso no se presenta de esa manera. Entonces, insistiendo un poco en la interpretación constitucional, el tema del interés público, que en el caso particular de la Procuraduría, ustedes saben, es la razón de ser fundamental del Ministerio Público. Es la defensa del orden jurídico, es la defensa de la moralidad administrativa, es la defensa del patrimonio público, es evitar el detrimento patrimonial. Otra gran discusión que tiene que ver con lo fiscal. ¿De qué manera se puede llegar a producir detrimento patrimonial con una decisión, por ejemplo, en donde hay actuaciones de unos árbitros que de alguna manera pueden incurrir en cualquier tipo de conducta a las que ya he mencionado acá? Son todos, yo creo, debates nuevos, en donde por supuesto va a haber interpretaciones de la forma como lo hemos hecho en el pasado. ¿Se trata simplemente de llevar todas las normas por interpretación analógica del ejercicio de la función jurisdiccional clásica y aplicárselos a los árbitros? ¿O hay una serie de situaciones que son situaciones completamente nuevas y que tienen que ver indiscutiblemente con una cantidad de dilemas distintos? Todos los dilemas de la bioética, de la tecnología. ¿Ustedes recuerdan cómo recientemente en una audiencia ante la Corte Constitucional hace tres semanas se presentaban todos los desafíos que, por ejemplo, las plataformas y las redes sociales le plantean al juez en frente a un conflicto de derechos? Me parece que por esa razón la necesidad de arrancar de la base constitucional es esencial. Yo creo que lo que hizo el constituyente del 91 fue poner sobre la mesa un referente ético que es clave en términos del tipo de valores que defiende el sistema constitucional en Colombia y que puso fin además a una gran controversia que era la confusión entre lo público y lo privado que venía desde la Constitución del 86. Una confusión que en este caso quedó simplemente resuelta cuando, como hoy en día, lo público necesariamente incorpora el ejercicio de los intereses y de los derechos que tiene el alcance únicamente en lo particular. Y eso es evidente en una sociedad que trata de reinventarse hacia la defensa del interés de lo público. Los brasileros acuñaron una expresión que es una expresión muy disiente y es decir, hay algo que es lo público no estatal. Antes de la Constitución del 91 lo público era todo lo relacionado con el Estado. Hoy en día es un error afirmar que lo público sea igual a lo que tiene que ver con el Estado. La corrupción, por ejemplo, que la corrupción era tradicionalmente sólo protagonizada por los funcionarios públicos en un primer momento, cuando lamentablemente, como alguien decía jocosamente, el propio Gabriel de Vega, para citarlo aquí, en una de sus afirmaciones jocosas, yo no conozco el primer funcionario público que soborne a otro funcionario público. Y es verdad, ahí hay un agente del sector privado que siempre interviene. Y eso lo traigo a colación por la importancia que tiene en esa materia el objetivo constitucional que se le pone tanto a los jueces como en el caso particular a los procuradores y al ejercicio del Ministerio Público. Ustedes recuerdan, yo siempre lo hago en toda esta controversia que nos ha tocado resolver de si se deben mantener los poderes de suspensión, destitución e inhabilidad en cabeza del Procurador General de la Nación, que por fortuna la Constitución del 91 rompió por completo las amarras de la dependencia en términos de superioridad jerárquica del Ejecutivo sobre la Procuraduría General de la Nación. Antes del 91 la Procuraduría, la dirección suprema del Ministerio Público la ejercía el presidente de la República. Y ese no es un tema menor, no es un tema menor en función, por ejemplo, de lo que representa un órgano completamente constitucional y autónomo, cuasi judicial y yo lo he dicho con mucho respeto por otras instituciones de control, la nuestra tiene 190 años, yo fui el ponente de la Fiscalía en la Constituyente que fue hace 28, la Contraloría va a cumplir 100 años, aquí hablamos de una historia institucional que son 190 años. Y la elección del Procurador es una elección, aquí yo tengo el privilegio de contar en este auditorio con varios consejeros de Estado que fueron los que me eligieron a mí, yo recuerdo durante cuando sea necesario que yo no fui el candidato del Poder Ejecutivo y que la elección del Procurador tiene una intervención de tantos poderes públicos que le da mucha mayor legitimidad a su independencia y a su autonomía constitucional, porque no es el presidente de la República el que exclusivamente determina quién va a ser el titular de este cargo. ¿Esto por qué lo dijo? porque nosotros estamos enfrentados por ejemplo a 204 procuradores judiciales que intervienen en la jurisdicción contencioso administrativa en tribunales, juzgados y ante el Consejo de Estado. Ayer me contaban doctor Bule y doctor Sánchez que los procesos en el Consejo de Estado si no me equivoco van en 33 mil en este momento es más o menos el número y en eso hay intervención de la Procuraduría y hay intervención con estas características que lo he mencionado. Nosotros hemos participado en 144 arbitrajes con entidades públicas donde se surtió la etapa de conciliación logrando la aprobación de árbitros en cuantía de casi 420 mil millones de pesos y en el escenario de la conciliación como requisito de procedibilidad se lograron conciliaciones en la Procuraduría por un monto de 763 mil millones generando un ahorro al Estado por 469 mil millones. Entonces, pues claro, esto es resultado de cumplir con el mandato constitucional. Muchas de estas controversias son controversias relacionadas con contrataciones del Estado que como ustedes saben para ponerle el ingrediente de la lucha contra la corrupción constituye el campo minado y favorito de la corrupción en Colombia. Entonces, fuera de los factores exógenos que estamos analizando están los factores endógenos de lo que representa la contratación pública como el campo mejor escogido para los embates de la corrupción, con lo cual hay que tener por supuesto un cuidado adicional y la salvaguardia de los bienes públicos se convierte en el primero de los objetivos. Luego, la tarea de árbitros y procuradoras en ese sentido tiene que ser someterse un poco a lo que algunos ya plantean como ese falso dilema o usted defiende los derechos subjetivos de los contratistas con todas las garantías judiciales o defiende el interés público y resolver ese falso dilema yo creo que es parte de todo lo que se ha planteado acá en el panel en los últimos minutos. Por eso, la importancia de pensar y yo creo que en el panel siguiente particularmente de la opinión del doctor Juan Enrique Ibáñez hay mucha claridad respecto de lo que hay que hacer respecto de esa lucha entre dos objetivos que parecen incompatibles donde está por un lado la función administrativa la preponderancia del interés colectivo la necesidad de que también el tribunal sea garante de la seguridad jurídica de las personas todo además por decirlo gráficamente con la toga del árbitro que se le ha prestado el ejercicio de la función jurisdiccional que yo creo que en eso sí podemos estar todos de acuerdo y la necesidad de hacer una gran reflexión yo celebro muchísimo por ejemplo los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Justicia con el Consejo de Estado y ojalá eso nos lleve necesariamente a que haya de verdad unos códigos que se puedan poner en marcha que yo creo que es lo importante nosotros hemos insistido siempre en que de aquí en adelante pues esta la gran batalla que hay que dar que es una batalla que como se decía anteriormente no es una batalla de una legislación más sino es una batalla de un cambio de comportamientos profundos en la sociedad particularmente en el caso de los que administran justicia con todo ese lastre que ha implicado pues los escándalos recientes buena parte de ellos con algún grado de injusticia porque hay generalizaciones por supuesto que hace la opinión pública en esa materia un tema que es un tema técnico que yo estoy seguro que se resuelve en el próximo panel y es la preocupación de la utilización inescrupulosa por ejemplo del pacto arbitral en la modificación de aspectos esenciales del contrato en el objeto del contrato en las condiciones financieras en reconocimientos económicos que rompen con el equilibrio de la condición contractual yo creo que esos son los debates un poco que hay que abordar y que le van a brindar muchas luces a quienes van a tener que enfrentar esto hacia adelante cómo fomentar el uso correcto del arbitraje el doctor Mauricio mencionaba y existe por supuesto ya un código no sólo en este centro de conciliación sino en órganos similares en América Latina y por supuesto en Estados Unidos en el marco de los organismos internacionales que manejan estas controversias porque en el caso particular nuestro por ejemplo como Ministerio Público no podemos permitir que se tergiverse o que se cambie se desnaturalice el ejercicio del arbitraje para servir en un momento dado de cómplice de la corrupción por duro que esto suene y para eso hay que tener claridad y para eso hay que poner en marcha una serie de medidas preventivas para evitar eso las grandes incertidumbres por ejemplo que se presentan en los arbitrajes en materia de la redacción de la cláusula compromisoria y el compromiso el planteamiento por ejemplo de pretensiones congruentes y razonables con los fines del Estado si es que tiene que venir desde ahí si es que desde el inicio del proceso tiene que haber congruencia absoluta con los fines del Estado que algunos dirían eso es una limitación de entrada que no tiene ningún sentido y que la tiene que resolver el propio tribunal arbitral en última la discusión de siempre es cómo se consigue el bien común y cómo se defiende el interés público y repito para eso me parece que sólo es la interpretación de lo que representa la Constitución los principios de la contratación estatal y pública por supuesto la satisfacción y la garantía de los derechos económicos sociales y culturales y ya lo decía en el caso particular de la actividad del árbitro me parece que su capacidad no sólo de obrar con transparencia sino de rendir cuentas por sus actuaciones en actos de corrupción en la contratación estatal por ejemplo cuál es la función llamada a desempeñar por el árbitro que yo creo que eso viene en el panel siguiente aplica las reglas sobre reconocimientos y pagos de la ley 80 por supuesto en concordancia con el 1525 del código civil yo sé que ese es el tema del panel siguiente pero lo traía simplemente para afirmar que tal vez otra de las cosas que se pueden sostener es que un tribunal de arbitramiento tiene las potestades necesarias para definir los límites que garanticen ese orden económico y social justo donde se dé la garantía de los derechos donde se dé la defensa del interés público y el arbitraje pues es el escenario propicio para eso para hacerlo sin desconocer por supuesto los derechos de los particulares lo último que quiero decir es que tal vez remitirnos exclusivamente a la interpretación del debate general sobre cómo se disciplina o éticamente se maneja el ejercicio de la función judicial clásica pues creo yo que no es el mejor camino y creo que no lo es porque paradójicamente en Colombia hablábamos aquí ahora con el doctor Mauricio fíjense ustedes que la única profesión que no tiene ni código de ética ni tribunal de ética es el ejercicio del derecho y eso por supuesto no es producto del azar o de una coincidencia y eso por supuesto en términos generales es lamentable porque eso no pasa en la mayoría de los países desarrollados hay códigos de las profesiones aquí ese debate no se ha podido dar la pregunta es si lo vamos a dar y cómo lo vamos a dar y que en últimas pues de la misma manera como uno puede decir y esto aquí yo reivindico el papel que ha jugado el centro de conciliación el prestigio el lugar que se ha ganado dentro de la sociedad colombiana pues implica que ojalá se pueda muy pronto comenzar a abordar estas controversias preciso para no incurrir en el error de tener después que caer de nuevo con el bisturio a la autopsia y no haber prevenido los estropicios que puede generar el no abordar estas discusiones a tiempo decía un un just publicista que una sociedad se aguanta a los malos legisladores pero no los malos jueces y yo añadiría doctor Mauricio los malos árbitros luego hay que seguir fomentando la excelencia que ha caracterizado este centro de conciliación hacia el futuro y que en últimas ese criterio allá arriba guía fundamental del arbitraje que es la defensa del interés público lleve a a que podamos corroborar tal vez una de las cosas que dijo Fernando Sabatera alguna vez cuando afirmó que si las normas están hechas para beneficiar a unos pocos todo el mundo se va a apresurar a transgredirlas luego tenemos por delante grandes desafíos un gran futuro pero creo que comenzar a abordar esta discusión en este momento no sólo es oportuno sino es premonitorio de las grandes controversias que van a haber de aquí en adelante muchísimas gracias a todos aplausos gracias a todos 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 gracias a todos